¿Estás cansado de que tu conexión a internet sea lenta? Navega con TriunfoTel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de TriunfoTel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. TriunfoTel, te conecta. Y tras la rueda de prensa correspondiente a los asuntos de Junta de Gobierno, Javier García ha respondido a las preguntas de los periodistas en cuanto a la reunión que tuvo lugar el pasado lunes con el director del área de salud, José Miguel Acitores. En este sentido, García ha aclarado que le trasladó las necesidades del Centro de Salud Comarcal de Arnedo junto al coordinador del centro. En cuanto a las deficiencias arquitectónicas, Acitores les aclaró que ya están arregladas. La segunda ambulancia es otro tema que estudiarán desde la Consejería de Salud, pero en el que tampoco concretaron mucho más. En relación a las especialidades, Acitores reconoció de nuevo que quizás se sobredimensionó la promesa de traerlas a Arnedo, aclarando que de momento no lo ven necesario. García también le trasladó la escasez de psicólogos, uno para toda la comarca, un asunto que se estudiará desde la Consejería, como le aseguró Acitores. En cuanto al tema del tercer pediatra, García no ha querido valorar las declaraciones del partido riojano. Ha aclarado también que actualmente no hay tres pediatras en el Centro de Salud de Arnedo, sino tres plazas que no serán amortizadas de momento por el gobierno de La Rioja. Y que si a partir de ahora se dispondrá de dos pediatras a jornada completa, la situación será mejor que la actual. En el caso de que así no fuera, Javier García promete ser el primero que defienda las necesidades de los ciudadanos. Lo escuchamos a continuación. A las críticas no tengo nada que decir, porque además nosotros no vamos a entrar en un juego de elevar el tono. Nosotros no vamos a elevar el tono, no vamos a entrar en ataques personales, y no vamos a entrar en esas disputas. Por lo tanto, ahí no tengo nada que decir. Lo que sí les tengo que decir es, lo que ya saben, es reincidir otra vez en lo mismo. Arnedo tiene tres plazas de pediatría, el director nos aseguró que no se iba a amortizar ninguna plaza de pediatría, que las tres plazas van a continuar. En estos momentos no hay tres pediatras en Arnedo, no los hay, por mucho que se quiera decir, no los hay. Y lo que nos aseguró la consejería es que, en este caso, hoy hay un pediatra y dos médicos de familia. Lo que nos dijeron es que, cuando cogieran el alta, las dos pediatras que estaban de baja las iban a mantener en Arnedo, con las ratios de niños que ustedes conocen, porque ya se les dio los datos en esas declaraciones. Por tanto, nosotros, si constatamos que con esos dos pediatras es insuficiente, más allá de las ratios que tienen repartidas, y que es cierto que, en principio, son las ratios que se utilizan en toda la comunidad autónoma y a nivel nacional, pues, lógicamente, seremos los primeros en combatir que tengamos más atención pediátrica en Arnedo. Pero si llevamos un montón de meses con un pediatra y ahora nos han asegurado que vamos a tener dos, bueno, pues, en principio, el servicio, por lo menos hoy, puntualmente va a mejorar. Ahora, también les digo, y soy prudente, repito, si la atención pediátrica no es suficiente para atender, porque así nos lo transmiten los coordinadores del centro de salud, nosotros, el equipo de gobierno, seremos los primeros en combatir esa situación. Es más, les digo, si estos dos pediatras atienden a los niños, lógicamente, y el coordinador del centro de salud, como viene haciendo durante un montón de años, considera que un médico de familia puede atender también a niños para desahogar a esas dos pediatras, a pesar de que las ratios estén por debajo, incluso, de esos 1.200 niños que se calcula por pediatra, el coordinador ya nos ha dicho que esa es potestad suya y que lo va a hacer. Por tanto, en principio, bueno, pues, vamos a ver cómo se desarrolla. Quiero ser prudente hasta ver cuándo cogen el alta estas dos pediatras para ver si la consejería cumple, lógicamente, con su palabra de que haya dos pediatras fijos durante siete horas y media diarias y les aseguro que si eso es insuficiente, que si las familias y los coordinadores del centro y profesionales nos transmiten que es insuficiente, el primero en colocarse en cabeza de manifestación será el alcalde de la ciudad y su equipo de gobierno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!